Es una cosa muy intensa, muy ligada, que de alguna manera, en este caso, tan preciso y lleno de luminosidad y de energía, nuestras vidas son como los ríos que atravesan los montes, montes, como los ríos que atravesan los montes, montes, y a veces rodeando dunas, que va a ser otra de las temáticas a la música. Y desde aquí, desde la Barra de Santa Lucía, lanzamos una línea hacia el este. Llegamos a otra barra, la Barra de Baliza. La geografía es otra, pero a veces algún nombre se repite. Algún nombre se repite. Por ejemplo, el cerro de la Buenavista. Que allá, es ni más ni menos que esa hermosa luna, que está casi al borde. Esa entrada de magia, borreando los bañados. Se ve una garza, como un flamenco, como un cisne del pueblo negro. Son muchas las cosas que me han fascinado. Una forma de vida, una forma de vida, una forma de vida. La vida de los uruguayos. La vida de los uruguayos. Pero nos hiciera navegar un poquito por este campo. Por este largo río, ¿no? La vida de los uruguayos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Justa Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So I told him nobody ever has I did not mean to deceive him When he leaned in to kiss me By the streetlight with heaven in his hands He said, Ruby, don't cry For the taste of metal in your priestess's eye Your tears dry heavy on her collar tonight In their blissful way Oh, the shadow she threw On the backseat leather in your ribbon of blue The darkness ringing when she turns to you And she asks you to say It's not over Till the light ends Around your door frame For I said I'm leaving on Tuesday He was wordless and deathless I watched the sun in the river of his eyes Still he could not refuse me In the room where they dressed us On the bed that his letters had described He said, Ruby, don't cry For the taste of metal in your priestess's eye The tears dry heavy on her collar tonight And their blissful way Oh, the shadow she threw On the backseat leather in your ribbon of blue The darkness ringing when she turns to you She asks you to stay She asks you to stay It's not over Till the light bends Around your door frame Draw me near a rupee With that heartache in your eyes Ooh, ooh, ooh ¡Gracias! 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 Cuenta aquí la historia la historia de una bruja mujer que va bailando la rumba le va gustando es el ritmo de su alma su cuerpo el movimiento caudal de río violento la llevan a bailar Esta es la rumba, la rumba de la bruja, la bruja que te embruja, la bruja del volcán, la bruja escupe fuego, la bruja hasta que arde, déjala que baile, déjala bailar. Bruja, y a mí me dicen bruja, y a mí me llaman bruja, y a mí me gritan bruja, bruja, bruja. Ella se va acercando, lento va caminando, su cuerpo desnudando, su alma purificando, es su sabiduría, su fuerza y valentía, toda su brujería la llevan a bailar. Esta es la rumba, la rumba de la bruja, la bruja que te embruja, la bruja del volcán, la bruja escupe fuego, la bruja hasta que arde, déjala que baile, déjala bailar. Bruja, y a mí me dicen bruja, y a mí me llaman bruja, y a mí me gritan bruja, bruja. Bruja, y a mí me llaman bruja, y a mí me gritan bruja, bruja. Esta es la rumba, la rumba de la bruja, esta es la rumba, la rumba de la bruja. La rumba de la bruja, la bruja, la bruja, y a mí me llaman bruja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.